Tal vez no conectó contigo y podemos cambiarlo, nada más hay que trabajarlo. ¿Por qué alguien muestra interés en mí y luego se aleja? Porque dejas de interesarle, básicamente. O sea, esa es la respuesta más directa y te lo digo con mucho, mucho amor, pero así pasa, hay que hacer objetivos. Cuando alguien te busca y le interesas y de pronto deja de buscarte, es porque dejaste de interesarle. No porque una persona te busque un día, significa que va a querer buscarte el resto de la vida. Tal vez no conectó contigo. Tal vez algo de ti no le encantó o le está buscando otra cosa. Eso no quiere decir que tú no seas suficiente, no quiere decir que tú no seas guapa, no quiere decir nada. Solo significa que esa persona, basada en sus intereses y lo que esa persona está buscando de la vida, pues tú no hacías un match con eso. Piensa de esta forma. Acuérdate de algún tipo con el que hayas salido alguna vez que te gustaba y de pronto después de un tiempo a lo mejor dijiste, o se te olvidó o llegó algo más importante a tu vida o llegó una persona que te gustaba más o lo que fuera. Que de pronto dijiste, esa persona pasó como a segundo plano. No tiene nada que ver con el tipo. Realmente tiene que ver con lo que tú estabas buscando en ese momento. Entonces, ahora, podemos hacer cosas para volvernos más atractivos socialmente, para volvernos más influyentes socialmente. Eso es un hecho. Pero no te lo tomes personal. Porque no fue personal. Y recuerden, si de verdad, si son las personas que les ha causado mucho conflicto esto a lo largo de sus vidas, no, no es que así seas. Es que en eso te has convertido por tus experiencias, por tu programación mental, por la forma en que viviste tu infancia, por tus experiencias actuales, por tus resultados, ¿sabes? Y podemos cambiarlo. Nada más hay que trabajarlo. Por eso vayan a conectaste.com. Gracias.